A punto de iniciar este encuentro entre Jaguares, IMEX y Alimañas Infantil AAA En este estadio de Puebla Tenemos en este momento el encuentro de Capitanes En un momento comenzará este encuentro El equipo visitante es quien recibe el ovoide de la patada inicial Jaguares es quien va a realizar la primera patada de este encuentro Ya dan el pitazo inicial, listos derecha, listos izquierda Vámonos, comiense este nuevo Ya la tiene el número 55 Que sigue moviendo las piernas, no se deja taclear Alimañas quien va a realizar la primera jugada de este encuentro Es primera oportunidad y 10 yardas por avanzar Primera oportunidad y 10 para el equipo de Alimañas Que intentará moverla hasta de noche La jugada tiene presión Y es capturado atrás de la línea de golpeo Gran jugada defensiva Gran jugada defensiva Segundo down Y cerca de unas 12 yardas por avanzar Se cambian los receptores Esperando indicaciones de su coreback Dos cerrados del lado izquierdo Saca la jugada Derecho Tiene presión el corredor Y vuelve a ser taclado atrás de la línea de golpeo Gran serio Defensiva Es tercero y largo para Alimañas El equipo de Alimañas También viene Datizapan Sale la jugada Se la dan a su corredor Se abrió el hueco Quiere el primero y 10 Sigue tomando carrera Parece que no lo van a alcanzar Llega a la 20 A la 10 Y es touchdown Alimañas Los primeros 6 puntos de este encuentro Una jugada que sorprendió a la defensiva Estaban atacando bien Pero terminó con el touchdown de Alimañas Tenemos la conversión de 2 puntos Hay movimiento del número 42 Saca la jugada Es una carrera Parece que no se termina de abrir el hueco Y la conversión no es buena El marcador actual es 6 puntos Alimañas 0 puntos Jaguares Marcador Play Pro Listos izquierda Listos derecha Sale la patada Y la tiene el número 11 Intenta tomar las laterales Y sale del terreno de juego Es primera oportunidad 10 ya más para avanzar Tenemos una formación Dobles del lado derecho Trips del lado izquierdo Salve Lanza el pase La tiene el número 11 Intenta buscar el hueco Se quita un jugador Pero ya no se puede quitar al segundo Y es taclado atrás de la línea de golpeo Vendrá segundo dado Es segundo down Y largo Segunda y cerca de 15 yardas Es movimiento del número 25 Se la dan ese jugador Tiene el hueco Sigue los bloqueos Ya tiene el primero y 10 ¡Qué gran jugada de Jaguares! Muevan las cadenas Primero y 10 Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Misma formación Movimiento del número 25 Ahora la hace personal El coreback Tiene presión Hace algunos movimientos Pero es capturado Y es sacado del terreno de juego Va a ser segundo y largo Segundo down 15 yardas por avanzar Dobles del lado izquierdo Dobles del lado derecho Sacan la jugada Tiene presión el coreback Rola del lado derecho Sigue moviendo las piernas Ya la termina haciendo personal Rompe Ya tiene el primer 10 ¡Qué gran jugada de Jaguares! ¡El número 1! ¡En el primero y 10! ¡Mucho más! Es primera oportunidad Y 10 yardas por avanzar Arimañas tiene que ajustar su defensiva Se quiere evitar que sigan avanzando Cambian de formación Sale la jugada Se la dan al cordón Número 3 ¡Pierde! ¡Lo doy! Hay un pañuelo en el terreno de juego Vamos a ver qué indican los oficiales Parece que Fue antes de que cayera el balón Y están diciendo que fue Parece que va a ser en contra de Jaguares Vamos a ver qué están hablando los oficiales ¡No! ¡Invasión defensiva! Contra de Alimañas Contra de Alimañas Después del castigo Sacan la jugada con el número 51 Ahí uno me parece Tienen muy buena Vamos a ver si tiene el primero y 10 Vamos a ver si tiene el primero y 10 Vamos a ver si tiene el primero y 10 ¡Vamos rojo! Se queda cerca A pocas yardas A pocas yardas A pocas yardas Vendrá tercer down ¡Vamos rojo! ¡Vamos rojo! ¡Vamos rojo! ¡Vamos rojo! ¡Vamos rojo! Se la dan a su corredor ¡Vamos rojo! ¡Vamos rojo! ¡Vamos rojo! ¡Vamos rojo! ¡Vamos rojo! Sigue moviendo los piernas El número 85 Pero es taclado Aún así se empatan el marcador 6 a 6 Listos derecha Listos izquierda Vámonos, el marcador se empata 6 por 6 Una patada muy buena que le ayuda el rebote Ya la tiene el fielder Sigue sus bloqueos Y alcanza a recuperar algunas yardas Inicia el segundo cuarto Con esta jugada vamos a dar inicio al segundo cuarto Es primera oportunidad y 10 yardas por avanzar Tenemos un cerrado del lado derecho Sacan la jugada Se la dan a su corredor Pero que gran tacleada Y nada más va a permitir una yarda de avance Segunda oportunidad, 10 yardas por avanzar El receptor del lado derecho se coloca cerca Como si fuera cerrado Saca la jugada Y parece que no va a haber ningún avance No sé si hubo una confusión allí Entre el centro y el coreback Por parte del equipo de Jaguares Vendrá tercera Ahora vendrá una tensa Tercera y cerca de 12 yardas por avanzar Es una reversión, le pierde a Lovoide Y parece que lo termina recuperando Alemania Gran acción defensiva por el número 3 Cuarta oportunidad y largo por avanzar Son cerca de 20 yardas Parece que van a entrar los equipos especiales Sale la patada Ya la tiene el filber Hace algunos cortes Muy buenos movimientos Ya sueltan los pañuelos Vamos a ver qué indican los oficiales Normalmente en estas jugadas Es por un mal bloqueo Probablemente vaya a ser en contra de Jaguares Pero vamos a ver qué indican los oficiales Vamos Vamos Acción defensiva Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Con 3 receptores del lado izquierdo Sacan la jugada Con el número 23 Que termina avanzando una yarda Vendrá segundo Segundo y 9 yardas por avanzar Tres corredores del lado En la parte de atrás Sigue los bloqueos el corredor Pero entran los defensivos Parece que no van a permitir Ningún avance Vamos a ver que indican los oficiales Viene un tercero y largo Para Jaguar y Sime El lado está colocado mal Sigue siendo tercera y 9 Lance el pase el foreback Tiene al hombre Y es completo Touchdown Hay un pañuelo Hay un pañuelo en el terreno de juego Vamos a ver que indican los oficiales ¿Quién es en contra de la defensa? ¡Que vale la mamá! ¡Que vale la mamá! ¡Que vale la mamá! Hombre en el equilibrio me parece que es Va a ser en contra de Jaguar No hay touchdown Tercer down y 14 yardas por avanzar Dobles del lado izquierdo Dobles del lado derecho Tiene presión el coreback Rola Lanza el pase Tiene al hombre Y lo lanza un poco alto No es completo Vendrá cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Las demás 14 yardas por avanzar Parece que el equipo de Jaguar y se la va a jugar Tenemos una formación Trips del lado izquierdo Se le cayó el ovoide Alimañas va a recuperar el balón Hay un pañuelo Vamos a ver que indican los oficiales Alguien Se puede vestir Facha No hay ningún castigo Primera oportunidad 10 yardas por avanzar para el equipo de Alimañas Vendrá una nueva serie ofensiva por parte del equipo de Alimañas Es una formación cerrada Tiene un corredor en la parte de atrás Saca la jugada Entra la defensiva y no va a permitir Va a permitir más dos yardas Y es una opción defensiva hecha por el jugador Segunda y ocho yardas por avanzar Parece que va a ser la misma formación Sale un jugador Se coloca de receptor Dos corredores colocados como cerrado Se la pichan al corredor Toma los laterales Llega el defensivo y le dice No vas a pasar de aquí Vendrá tercer down Tercer down y cerca de seis yardas por avanzar Cambian de jugada Dobles del lado derecho Se coloca ahora como dobles del lado izquierdo Un cerrado del lado derecho Saca la jugada por el centro Tiene un muy buen avance Pero aún así se queda Carrera por el centro Se queda corto para tener el primero y diez Cuarta oportunidad Parece que van a dar todo por el todo El equipo de Alimañas Hay movimiento por parte de la defensiva Una invasión defensiva Tienen el primero y diez Y Alimañas Primera oportunidad Diez yardas por avanzar Dobles del lado izquierdo Un cerrado del lado derecho Saca la jugada Se abre el hueco Tacleada gracias al número Segundo down Siete yardas por avanzar Sacan la jugada Se la dan al corredor Se abre el hueco No sé si se queda con el primero y diez Vamos a ver qué indican los oficiales Parece que se queda cerca Nuevamente el número veintidós Sama con la tacleada Se queda cerca Intiendan hacer una jugada rápida Pero Llegan a la pausa de los dos minutos Tercera y una yarda por avanzar Misma formación Parece que se les cayó loboide Lo termina recuperando Alimañas Pero con pérdida de yardas Vendrá cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Cerca de dos yardas por avanzar Dobles del lado izquierdo Movimiento del número cuarenta Que se va a colocar como Deceptor Se la dan al corredor Y entra el defensivo Le dice no vas a pasar a ningún lado El número cincuenta y cinco Quieren hacer la tacleada Le devuelve loboide a su equipo Del número cinco el apoyo Primera oportunidad Diez yardas por avanzar Para el equipo de los jugadores Son dobles del lado izquierdo Dobles del lado derecho Lance el pase Por poco también era interceptado Por el número doce Vendrá segundo down Segundo down Parece que es la misma formación Con un cerrado del lado derecho Tiene presión el coreback La termina siendo personal Pero llegan a capturarlo Antes de que tomara carrera Aún así Tiene un avance De unas dos yardas De una yarda me parece Vendrá tercer down Nos tocó el banco Tercera Y cerca de nueve yardas Por avanzar Lance el pase Tiene al hombre Y parece que es completo Pero sale fuera del terreno Si alcanza a atrapar El oloboide Pero fuera del terreno Entonces pase incompleto Vendrá Cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Nueve yardas por avanzar Saca la jugada Lance el pase El coreback es completo Tiene el primero y diez Hace un muy buen movimiento Y sigue moviendo las piernas Qué gran jugada ofensiva Muevan las cadenas Primero y diez Primera oportunidad Diez yardas por avanzar Dobles de lado izquierdo Dobles de lado derecho Lance el pase El coreback Parece que antes de que cayera El oloboide El defensa lo empujó Pero no marcaron nada Será segundo down Segunda oportunidad Diez yardas por avanzar Le dice el receptor Espérame Déjame colocarme En dobles Sale el pase Y es Por pocos Pase interceptado También El defensivo Estaba encima del jugador En todo momento Sacan la jugada Misma formación Tiene presión El coreback La termina haciendo No lanza No lanza Tiene el complejo Llega la zona de anotación Touchdown Aguares El número ocho Y el coreback Gran trabajo Hicieron La ofensiva Van a hacer el intento De conversión Sale la jugada Lance el pase Y es incompleto Se cae el receptor Se lanza Se lanza Antes del tiempo Aún así Sumándole Seis puntos Con esta jugada Nos vamos al medio tiempo Iniciamos este tercer cuarto El marcador Es doce Jaguares Imex Seis puntos Alimañas Que gran jugada Ya pasó de la De la mitad Del terreno de juego Y la valle No se acerca La llena Cuarenta El territorio De Alimaña Venga Una ofensiva Más Jaguares Muy buen territorio A su ofensiva Entra la ofensiva Para la primer jugada De este tercer cuarto Gabo en los controles Primera oportunidad Diez yardas Por avanzar Ya marcaron Un castigo Creo que hay retraso De De El juego Se va a repetir La primera oportunidad Después del castigo Es primera y quince Trips del lado izquierdo Un cerrado del lado derecho Saca la jugada La hace personal El coreback Número ocho Que sigue moviendo las piernas Recupera Algunos Algunas yardas Y todavía tiene un avance Vendrá Segundo Segunda y ocho Por avanzar Después del castigo Si Logró avanzar Unas siete yardas Se la dan a su corredor Se mete por Los bloqueos De su ofensiva Tienen muy buen avance Vendrá tercer down Tercer down Y cerca de cuatro yardas Para tener el primero y diez Tres corredores En la parte de atrás Saca la jugada La termina siendo personal El coreback Y ya tiene el primero y diez Y mucho más Va a entrar a la zona de anotación Touchdown Caguares Touchdown Caguares Patrocinado por Gavos Número ocho Van a intentar hacer la conversión Tenemos una formación Dobles del lado izquierdo Dobles del lado derecho Lance el Pase el coreback Es completo Conversiones buenas Una gran serie ofensiva De Jaguares El marcador actual Es veinte puntos Jaguares Seis puntos Alimañas Y el patador de Jaguares Dice Listos derecha Listos izquierda Vámonos Ya tocó Le voy Parece que la recuperó Caguares Vamos a ver Qué indican los oficiales Porque se alcanza a aventar El jugador número 22 Pero parece que la posición Sigue siendo de Alimañas Ya marcaron un castigo Parece que es retraso De juego en contra de Alimañas Se repite la primera oportunidad Ahora es primera y quince Sale la jugada Lance el pase El coreback Y es completo Tenía el defensivo encima Aún así logró hacer la captura Vendrá Segundo down El equipo de Alimañas Recupera yardas Ahora es segundo y cuatro Tenemos cerrados La toma el número 21 Encuentra el hueco Ya tiene el primero y diez Y mucho más No lo logran detener Llega a la veinte A la quince A la diez Y es touch down Alimañas Parece que no hay ningún pañuelo Que gran jugada de ese Jugador número 21 Que vuelve a ser el segundo touch down De Alimañas Se encuentra el hueco Y explota Van a hacer el intento de conversión Parece que es la misma formación Que la jugada pasada Se la pichan al mismo corredor Pero en esta ocasión entra el defensivo Y no va a permitir el avance El marcador actual Es veinte puntos Jaguar y Simex Doce puntos Alimañas Ya tomó el valor del fielder El número 23 Que cambia de lado Ya hay un pañuelo en el terreno de juego Vamos a ver que indican los oficiales El castigo fue en contra de Jaguar Van a iniciar cerca de la yarda 31 Tenemos tres corredores en la parte de atrás Sacan la jugada Se la pichan a su corredor Que hace muy buenos movimientos Y parece que va a tener el primero y diez Y con esa carrera Nico mueve las cadenas Otra vez primero y diez Primera oportunidad Diez yardas por avanzar Misma formación Sale la jugada Se la pichan a su corredor Ahora del lado contrario Entran los defensivos Van a taclar atrás de la línea de golpeo Segundo down Y cerca de catorce yardas por avanzar Tenemos una formación Dobles del lado izquierdo Dobles del lado derecho Saca la jugada Se lanza en el pase Al número 88 Hay un pañuelo Probablemente por la zona Sea en contra de Jaguar Vamos a ver que dicen los oficiales Es en contra de Jaguar Se va a repetir el segundo down La segunda y largo por avanzar Más de veinte yardas Misma formación Lance el pase Es incompleto Aún así tenemos al safety número uno Que el coreback Gran trabajo de lectura Que cuando se acercó el safety Sabía que no iba a poder alcanzar Lanzó el pase Qué gran pase Pudo haberse ido un pase completo No lo alcanzó a bajar Va a ser tercer down Tercer down Largo por avanzar Misma formación El safety ahora no se bota Lance el pase Al número 11 Cuarta oportunidad Parece que entran los equipos especiales La patada Una patada muy corta Ya también sale del terreno de juego Con esa última jugada Vamos a dar inicio Al último cuarto Al cuarto cuarto Primera oportunidad Diez yardas Por avanzar Para el equipo de Alimañas Sacan la jugada Es una carrera Por el centro Que hace muy buenos movimientos El corredor No se deja vencer Parece que va a tener El primero y diez Se queda cerca Tiene el primero y diez Muevan las cadenas Alimañas El equipo visitante No se quiere dejar Y quiere volver a anotar Misma formación Pero el defensivo Número ocho No lo va a dejar Segundo down Y cerca de siete yardas Por avanzar Misma formación Sale la jugada Lance el pase Tiene al hombre Y es completo Con el número uno Que va a llegar A la zona de anotación Y es touchdown Alimañas No hay ningún castigo La ofensiva sorprendiendo A Jaguares Tenemos la conversión El equipo de Alimañas Buscando empatar Este encuentro Parece que es la misma formación Sale la jugada Tiene presión El core va con así Lanza el pase Y es interceptado La conversión No es buena El marcador actual Es veinte puntos Jaguares Inex Dieciocho puntos Alimañas Ya la tiene El fielder Número uno Que sigue Sus bloqueos De los compañeros Se queda cerca De la yarda Cuarenta y ocho Gran jugada Del fielder Entrará La ofensiva De Jaguares Primera oportunidad Diez yardas Por avanzar Primera oportunidad Para la ofensiva De Jaguares Tenemos una formación Trips Del lado izquierdo Movimiento del número uno Saca la jugada La hace personal El core va Número ocho Se sigue moviendo Las piernas Tiene un avance De unas cinco yardas Un muy buen avance Vendrá segundo Segunda y cinco yardas Por avanzar Una formación Con tres receptores Colocados Muy cerrados Sacan la jugada Se la dan al corredor Número uno Pero entra el defensivo A taclar Atrás de la línea De golpeo Nadie lo bloquea El número veintidós De Alimañas Tercer down Diez yardas Por avanzar Sacan la jugada Rola el coreback Lanza el pase Es interceptado Por el número dieciocho De Alimañas Que se va por la banda Hace algunos movimientos Y recupera el ovoide Para su equipo Para el equipo visitante Entrar a la ofensiva De Alimañas Primera oportunidad Diez yardas Por avanzar Para el equipo De Alimañas El equipo De Jaguares En este momento Se tiene que cuidar De su De su torredor Número veintiuno Que sabe buscar Muy bien Los huecos Y explotar Correctamente Así como lo dije Tiene el primero Y diez Muevan las cadenas Primera oportunidad Diez yardas Por avanzar La misma veintidós Eso Vuelve a avanzar El número veintiuno Una yarda Un avance mínimo Vendrá Segundo down Segundo down Y nueve yardas Por avanzar El coreback Nos llama Para Armar la ofensiva Segundo y nueve yardas Por avanzar Alimañas Dispuesto A llegar A la zona de anotación Hay un tiempo fuera Pedido por el equipo De Alimañas Segundo y nueve yardas Por avanzar La misma formación Saca la jugada Con el número veintiuno La misma jugada Pero en esta ocasión Se cierra la defensiva Y no va a permitir Más que una yarda De avance Tercer down Y siete yardas Por avanzar Misma formación Sacan la jugada Busca el pase El coreback Al final Lo lanza A las bandas Pero hay castigo Porque no había Ningún hombre Cerca Van a marcar El castigo Contra Alimañas Cuarta oportunidad Y largo Por avanzar Para el equipo De Alimañas No pierde La esperanza De tener El primero y diez Lanza el pase Es incompleto Con el número uno Tenía que voltear Y encarrearse un poco Le darán el ovoide Al equipo De Jaguaris El equipo local Pase incompleto Entra la ofensiva De Jaguaris Con la formación De tres receptores Cerrados Sacan la jugada La hace personal El coreback Y avanza Un par de yardas Vendrá segundo down Segundo down Y ocho yardas Por avanzar Tenemos una formación Dobles del lado derecho Dobles del lado izquierdo Sacan la jugada Busca el receptor El coreback Lance el pase Por poco Es pase interceptado Le mete el mano Notazo El safety Va a ser pase Incompleto Misma formación Sacan la jugada Lance el pase Es completo Se quedan cerca De tener El primero y diez Pide un tiempo Fuera El equipo de Alimañas La ofensiva De Jaguaris Parece Que no desayunó No comió Porque se la van a jugar En cuarta Van a buscar El primero y diez Tienen hambre De llegar a la zona La anotación La hace personal El coreback Y parece que Parece que tiene el primero y diez Muevan las cadenas Primera oportunidad Un cerrado De lado izquierdo La hace personal El coreback Se mete entre los huecos Entre la defensiva Llega hasta el safety Y tiene el primero y diez Muevan las cadenas Con esa jugada Termina este encuentro Jaguaris Se lleva el marcador Y así termina este encuentro En este estadio de Puebla En este estadio de Jaguaris Imex Con un marcador De veinte puntos Jaguaris Dieciocho puntos Alimaña Marcador marcador Muchas gracias Por sintonizarnos Dos, tres, tres, uno, dos, tres, Aguas ¡Tribuena a mi Ponga! ¡Tribuena a mi Ponga! ¡Ade nuevo! ¡A la Ponga! ¡Pamilia! ¡Mamilia! ¡Te vas al aplausos! ¡Oh, 때문es de la tronza! ¡Tribuena la causa para Alemania! ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Eso es! ¡A las personas! ¡A las aguas! ¡Bien! ¡Tribuena a mi Ponga! ¡Bamilia! ¡A las aguas! ¡A la Ponga! ¡A la Ponga! ¡A la Ponga! ¡A la Ponga! ¡Pamilia! ¡Cómo lo queremos equipo! ¡Somos grandes!